¿Qué es lo que se ha llevado en el municipio de Manuel Doblado? Bueno, sigue avanzando, la mejor percepción la debe de tener la población de este municipio, tanto en Mancha Urbana como en zona rural, de acuerdo a los reportes que recibo por lo menos dos veces al día, se está avanzando. Hay otra percepción por parte de la seguridad pública, hay mayor tranquilidad, tanto, repito, en Mancha Urbana como en comunidades rurales. Y haciendo el trabajo de prevención y de reacción en contra de la delincuencia. ¿A poco más de un mes de que ya entraron ahí, han bajado los índices delictivos y de ser así presentados? Sería muy rápido medirlos, es poco el tiempo que hemos estado ahí para hacer una estadística confiable, se requerirían de algunos meses más. Ahora lo principal, más allá del aumento o disminución de algún índice delictivo en algún delito, lo importante es el fomento de la confianza en la población, como lo logran las fuerzas de seguridad pública del Estado, el estar contestando puntualmente o atendiendo las llamadas de emergencia, que ya no se venían atendiendo en el anterior esquema. Ahora sí ya hay una reacción, tanto para faltas administrativas y comisión de delitos. Entonces, repito, lo importante es la proximidad social que hacen nuestros elementos, a efecto de tener confianza con la ciudadanía y que cualquier evento de inseguridad o perturbador de la paz sea reportado de manera rápida y sea atendida de manera eficiente. ¿Cuántos elementos tienen actualmente ya desplegados y ya en el lugar? Son alrededor de 150 elementos los que tenemos en el mando a un lado, en tres estudios. ¿Ya tienen marcado un periodo para, hasta cuándo estarán ahí? En Santa Cruz de Juventud se hablaba de tres años. El acuerdo con la alcaldesa es que ella, desde que entra el mando único por parte del Estado ahí, ella y su ayuntamiento tendrán que estar trabajando en reclutamiento de policías para reintegrar en su momento a la policía municipal. Es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, no es sencillo, sabemos que va a llevar un tiempo. Difícilmente le podemos poner término. ¿Y en qué estado encontraron estos municipios? Porque varios colectivos de pescadoras habían dicho que en esos municipios se incrementaron el número de personas desaparecidas y también... Sí, bueno, el caso más claro es Juventino Rosas, donde la policía no se prestaba, sí, a hacer búsquedas, inclusive la interdía, con una desconfianza prácticamente absoluta de la población en su policía municipal. A partir de que hicimos el cambio con las fuerzas estatales, caben todos los grupos de buscadores, sí, para hacer su trabajo allí en Juventino Rosas. Creo que esto ha sido bien recibido por estas agrupaciones. Este mismo caso para Manuel Doblado, digo, aunque no se da tanto las cuestiones de búsqueda en este municipio. Pero lo importante para nosotros era recobrar la confianza de la población en sus autoridades. Y de acuerdo a la normativa legal, sí, a los esquemas de coordinación, estar atendiendo en todos los grupos a la población, asociaciones, también empresarios, sindicatos, etc. Estará a estar trabajando en pro de la población de la ciudadanía.